Yo creo, yo no me acuerdo que haya tenido vientos de 120 kilómetros acá el club, no me acuerdo. Pero sí, le pegó fuerte para cómo se dieron todas las condiciones, porque el viento venía de aquel lado. Al venir de aquel lado es un murallón lo que teníamos acá. Así que sí, sí, lo volteó, se llevó la antena. Desgraciadamente, bueno, la idea ahora es limpiar y ver de qué manera vamos a reformar y no volver a hacer eso, ese semejante paredón. Y por ahí no estaba bien firme como tendría que estar, no sé, pero se lo llevó. Tenemos el proyecto de la cancha 9 hoyos estándar, con 6.700 yardas aproximadamente. Y sí, de a poquito vamos limpiando, vamos aprovechando algo, porque el tema de la pandemia como que no nos permite generar una moneda. Vivimos con lo poco que recaudamos de la cuota social y no tenemos torneos, no tenemos ingresos. Entonces un poco se está haciendo con la colaboración de algunas casas de comercios y con los socios que ponen aparte un pesito más de lo que es la cuota. Pero bueno, gracias a Dios tenemos mucho apoyo, tenemos unos compañeros espectaculares, unos socios que apoyan mucho al club y no dudan en ofrecernos un poco más de dinero. Y bueno, en este caso, fíjate que se cae el driving, se rompió y ya hoy ya llamaron para cooperar con algo y empezar a hacerlo de nuevo. O sea, tenemos un grupo de gente que somos muy unidos. Los socios están muy contentos con la comisión directiva también porque hemos avanzado en ocho meses. Nosotros asumimos en octubre, septiembre-octubre. Y a pesar de que nos agarró la pandemia y no tenemos torneo, vamos para adelante. Vamos dejando muy bien la cancha. La cancha está en óptimas condiciones en lo que es par tres. Muy linda, no tenemos yuyos altos, no tenemos mugre, como quien dice. Y así todos vamos apuntando a la limpieza de terrenos nuevos. Ya estamos limpiando todo alrededor y haciendo algunos proyectitos y algunas cosas. Entonces el socio se entusiasma con todo eso. Ve que vos trabajás y parece mentira, pero se pone la camiseta más todavía. Gracias. 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 Gracias.